Spoiler confirmado, ellos ganan recompensa, gathering castigada, hola amigos, buenas tardes, good afternoon, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? How are you doing today, guys? My name is Robs, este día tenemos que hablar, ya está comenzando obviamente Exatlán All Stars, este martes de recompensa, donde pues en el avance podemos ver pues varias cosas que nos llamaron la atención, las lesiones, eso es como que lo más importante, lo más crucial, no creemos que vaya a pasar a mayores, lo que sí vamos a ver es que pues los circuitos, es algo que ya le habíamos dicho a la producción desde hace mucho tiempo, que los circuitos simplemente no favorecen a los atletas, muchos dicen que los rojos van a ganar el día de hoy, no hay spoiler confirmado de Cristian Manny, mucho menos, solo que pues los rojos van a estar sacando revancha, porque pues los azules se llevaron obviamente la villa y la fiesta mexicana, algo así por el estilo, pero pues los rojos necesitan pues también ganar porque perdieron a Nona, ya hablamos de Nona, también todo esto de Catherine, que dicen que están culpando la de todo esto que tuvimos con Wilmarie, que casi como que le movió la pierna y Wilmarie se lesionó, ay mi pierna dio tanto, ¿qué pasa? Entonces pues la van a estar culpando, también eso y las burlas que hace constantemente cuando saca el punto final o cuando vas a un punto a los azules, siempre hace la misma esa de pegarse en la rodilla, en la pierna y celebrar así como si fuera el mundial de fútbol, 2026, los azules se enojan, dicen, oye, o sea, eso se ve personal, porque casi casi lo hacen frente de ellos, entonces pues sí es incómoda esa situación, también tenemos lo de Anissa y Susana que continúan con estos roces como empujoncitos, Catherine va a estar empujando el día de hoy a esta Viviana Michelle, entonces pues obviamente los rojos pues deberían ponerle un alto y pues los azules también tienen que poner de su parte, pero pues sí es un hecho que Catherine sí le busca mucho a los azules, también tenemos todo esto de Susana versus Viviana, esta semana son capitanas, si Viviana le llega a rechazar de nuevo, pues vamos a tener que también hay conflictos entre rojos y azules, pero pues siento que la producción mete mano ahí, así como que, no, pues vamos a grabarlas juntas a ver qué hacen, o algo de Kelvin y Nona, que Nona nunca dio a entender de manera clara por qué, pues cortó a Kelvin, no, o sea, les digo que en la mañana, pues yo creo, yo creo que pues Kelvin vio una, un dedo, una pierna de Viviana Michelle y Nona, hijo, no, pues nada, ahora sí, vas a ver, yo soy mujer, este, que vale mucho y pues Kelvin ni siquiera sabe por qué lo cortó y pues si se entera de que ya tiene pareja afuera, pues Kelvin va a bajar mucho en rendimiento, vamos a ver quién gana el día de hoy, vamos a actualizar las encuestas en la comunidad, quién gana en los rojos, ganan los azules, vamos a actualizar las encuestas, quién gana la recompensa, pásele, pásele, llévele para el niño, para el hermano, para el abuelito, para la pareja, así que pues nos vemos obviamente de rato con más información, yo soy Rob, esto es Madison Realty, solamente con Madison Realty, ustedes pasan a creer mis amigas, entonces pues nos vemos en la comunidad, en los comentarios, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias!